Paz y bien, bienvenido a un espacio más de Hablemos Claro, un programa donde hacemos los temas desde el punto de vista científico, social y teológico. Le habla Fray Victor Evans y así empieza Hablemos Claro. Hoy tenemos un tema muy interesante para todos los padres que ojalá que estén atentos a este programa sobre padres con hijos con orientación homosexual. Y para eso nos acompaña la doctora Ayaybe Montaz, quien es psicóloga y tiene mucha experiencia con las familias. En este tema queremos hacerlo con mucho respeto. No queremos hacer en ningún momento ningún tipo de disputa sobre el tema LGTB o el tema en sí sobre la homosexualidad. Eso vendrá después. Lo que sí queremos es dar un poquito de luz a aquellos padres que tienen la sorpresa o la noticia de que un hijo o una hija le ha dicho mamá, papá, soy gay, soy lesbiana. Entonces, para eso, con mucho cariño vamos a hacer y con mucho respeto vamos a hacer este programa. Bienvenida a Ayaybe, ¿cómo está? Una vez más. Muchas gracias por haberme invitado en este tema tan interesante y que es tan puntiagudo cuando hablamos de padres que llegan a la terapia porque sus hijos han elegido una orientación sexual que ellos no están de acuerdo. Es increíble la cantidad de correo electrónico que yo recibo de todas partes, de Europa, de aquí, de todo el continente americano. De padres que, bueno, crecieron con unos valores cristianos católicos y tienen esta sorpresa. Esto que le dicen los hijos que tienen orientación homosexual no saben qué hacer. Entonces, choca con esos valores cristianos y es muy difícil. Viniendo para acá, inclusive recibí una llamada de una tía de un joven, la cual le ha dicho a su mamá, su sobrino, ¿no? Le ha dicho a la mamá, a su hermana, que es homosexual y, pues, ella me preguntaba que qué hacer. Yo le dije, mira, vamos a hacer, estamos haciendo un programa y te lo voy a grabar para enviártelo porque ella está en Estados Unidos. En tu experiencia, Ayaybet, ¿cómo se maneja esto de los padres cuando el hijo o la hija le dice soy gay, soy homosexual y soy lesbiana? Lo primero que hay que ver es que haya una aceptación de la orientación sexual del hijo. Sabiendo que la orientación sexual es la atracción que yo puedo sentir por el otro sexo o por mi propio sexo, el afecto que yo puedo sentir y que es independiente de lo que es el rol sexual y de lo que es la identidad sexual. Entonces, en el momento en que viene un paciente o viene el hijo de un paciente y quiere salir del clóset, como se dice vulgarmente, ¿cuál es el afrontamiento que uno como terapeuta tiene que hacer hacia los padres? Si los padres entran en conflictos con sus propias creencias, es la aceptación de que su hijo ha elegido algo que no va con sus creencias, que no tiene que ver con sus creencias y que al final es una orientación sexual, que no es, que es una elección, que es una elección al final en ese momento de su vida. ¿A qué edad podría empezar esta orientación sexual? Se habla de que la identidad sexual se construye en la adolescencia. Acuérdate que el rango de adolescencia ha cambiado, dependiendo de qué autor te va a decir, de los 12 a los 19. Otro autor te va a decir, no, de los 13 a los 18. Pero en República Dominicana se está aceptando que es hasta los 19 desde los 12 años. Sin embargo, allá hay que ver en un país como República Dominicana y en Estados Unidos, donde nos ven también, pero que son descendencia hispana, latino, los valores cristianos católicos chocan no con la orientación, pero sí con el acto homosexual, como chocaría con el acto, por ejemplo, heterosexual de desorden sexual. De una conducta que no es normal. De una conducta desviada. Desviada o desordenada en la sexualidad, siendo heterosexual también. Bien, entonces, la experiencia tuya en estos padres, así en general también, ¿cómo ha sido más de aceptación o de rechazo? Tú sabes que a lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo de la historia de la humanidad, hemos visto que la homosexualidad ha sido vista primero como un trastorno, después como una elección y ahora se ve como parte de lo que es la orientación sexual. Entonces, hablando en lo que es contemporáneo, la experiencia y cómo yo dirijo esta terapia es hacia la aceptación de la orientación sexual de su hijo, sabiendo que puede ser que a nivel social reciba rechazo. Entonces, ¿qué es lo que se va a trabajar? ¿Cómo esa persona se integra a la familia para después tener una integración sana a la sociedad? Yo no estoy de acuerdo en que, aunque choque con los valores cristianos, se dilapide o se maltrate o se discrimine a un hijo por ser gay. Bueno, precisamente la iglesia, que es madre y maestra, en este sentido siempre ha propuesto tres elementos para poder lidiar con esta situación. Lo primero es educarse, lo segundo es sanarse, y lo tercero es poder tener una acción hacia el otro, es decir, un cambio, una metanoía hacia el otro. Esto se hace a través de documentos que hay en la iglesia, documentos que se han escrito, y métodos, movimientos apostólicos que existen como castos por amor, que acompañan a los padres, que acompañan también a la persona que tiene orientación, y que si quiere volver o tener una orientación heterosexual, tiene el derecho a tener una terapia. En Estados Unidos no es aceptable, sin embargo, gracias a Dios aquí sí. Y por eso nos vamos a ir a un corte, pero la pregunta es, ¿la persona homosexual nace o se hace? Nos vamos a ir a un corte y regresamos con esa pregunta. ¿Nace o se hace? Nos vamos a ir a un corte y regresamos con esa pregunta.